Escucha esta canción Estoy pensando muchas veces a ti Como a mí, me siento muy feliz Me gusta, tiene linda melodía Las letras que te llenan de alegría Hablamos la historia de los dos Y el amor, quiero bailar contigo En las casas de fuerte, viviremos la gente Y bailemos En las casas de paque, nos quedó el ritmo del amor En las casas de paque, nos quedó el ritmo del amor En las casas de fuerte, viviremos la gente ¡Gracias!